Y alguna vez, hace cuantos años César, tal vez 20, 22, 24, me dijo Rubén, ahí en la compañía de trabajo están vendiendo acciones, no te gustaría comprar algunas, de que se trata toda la historia y compré algunas César. Y luego subieron de valor y me dijo, ya subieron de valor, si las quieres vender o esperar que sigan subiendo. Si me hubiera esperado, pero las vendía como estaban y aquel dinero se lo gastó mi esposa en vestidos y en zapatos. Bueno, voy ahora sí, pues realmente ya que les predico, ¿verdad? Con este sermón de César aquí tan bonito. Bueno, no le oí porque por este lado es el lado de los cobradores y no oigo bien por ahí. Pero vamos a leer la palabra del Señor. Hay muchas citas que me gustaría leer, pero tiempo nos va a faltar para hacerlo. Ya me pusieron ahí que tengo 35 minutos nada más, entonces voy a tratar de hacerlo. Y este es el sermón más largo que tengo aquí. Se llama Sube de Nivel y estamos en la misma línea Sube de Nivel. Este es el mensaje número 3 y queremos que suban todos los escalones. Yo trataba de hacerlo lo más cortito que se pudiera para que aquel muro no estorbara, pero allá debe decir el Jordán. Y de eso vamos a hablar estudiantes amadas, lindas, jovencitas con toda la belleza y el cerebro precioso. Este y todos ustedes hermanos que amamos tanto, ¿verdad? Queremos que Dios nos bendiga por medio de su palabra hermanos. Amén. Muy bien, vamos a hablar primero de reyes y segundo de reyes, abuelo de pájaro, les voy a decir, está este nivel 3 o sube de nivel en el sermón número 3, aprendiendo a subir de nivel con el profeta Elías. Primero de reyes capítulo número 17 y luego segundo de reyes capítulo número 2. Conocemos hermanos hermanos queridos, déjenme leerles el verso 1. Entonces Elías Tisbita 17 1 que era de los moradores de Galad dijo acá vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy que no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra. Aquí conocemos por primera vez a Elías como Elías el Tisbita 17 1 y Tisbita se refiere a ser nativo de cierto pueblo llamado Tisbe o algo parecido. Hoy en día no se conoce un pueblo llamado con ese nombre. Se puede localizar a Galad, Tisbet de Galad, se puede localizar pero el pueblo de Tisbe o algo parecido es uno de esos lugares que las arenas del tiempo han escondido por completo. Y Elías salió de ese lugar de Tisbet, un lugar insignificante, anónimo y perdido para la historia. Salió de ahí para convertirse en toda una leyenda. Significa que sin importar nuestro origen, jovencitas y hermanos queridos podemos hacer grandes contribuciones a la sociedad y al reino de Dios. Cuando uno estudia la vida de personas debe uno de estudiar también su historia y esto es particularmente cierto cuando estudiamos la historia de hombres y mujeres cuyos logros han soportado la prueba del tiempo. Y ahora están registrados en los anales de la historia como significativos y dignos de mencionarse. Uno no puede separar a las personas del contexto de su historia porque la historia es el acero del carácter que se forja en el yunque del tiempo y se fragua en el contexto de la historia. Y todos los hombres y mujeres que han hecho contribuciones significativas han sufrido el calor de esta purificación. Mire el contexto de Elías. Por más de cien años los israelitas habían vivido bajo el reinado de tres grandes monarcas. Saúl, David y Salomón. Y estos tres fueron muy grandes, los más grandes, aunque ninguno estuvo exento de fallas y de pecados. Pero luego al final del tercer rey de Salomón estalló una guerra civil y se intensificó tanto que las doce tribus de Israel que estaban unidas se convirtieron en dos reinos. El reino del norte llamado Israel, el reino del sur llamado Judá. Y desde el comienzo de esa división hasta el cautiverio de Israel que abarcó un periodo de más o menos doscientos años, el reino del norte donde aparece Elías. El reino de Israel tuvo diecinueve reyes. Diecinueve monarcas. Y todos fueron muy perversos. Todos fueron muy mal. La Biblia dice que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y en ese ambiente de maldad vivieron hasta que el reino de Asiria vino e invadió a Israel las diez tribus del norte. El reino del norte en el año setecientos veintidós se los llevó cautivos y desaparecieron de la historia. El reino del sur estuvo bajo el liderazgo de diecisiete reyes por más de trescientos años. Y ocho fueron reyes que siguieron a Jehová, pero nueve de ellos fueron impíos y no sirvieron a Dios ni anduvieron con él. Y Judá terminó con la destrucción de Jerusalén en el año quinientos ochenta y seis bajo el reino de Babilonia de Nabucodonosor, Nabónido y también Belsasar. Mi hermano, en ese ambiente de Israel, de diecinueve reyes y todos perversos, aparece este anónimo hombre que se llama Elías. Entonces Elías Tisvita, que era de Galá, no sé dónde encontró a Cab, tal vez fue hasta el palacio y le dijo vengo a traerte un mensaje. Y ahí es donde aparece este hombre llamado Elías.